Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal en un video informativo sobre Malacca Custom Designs. Hoy vengo a contaros lo que es la Malacca Entertainment System, la NES Mini-Pi y bueno para que la veáis un poquito y para contaros qué es lo que trae este producto y por qué Malacca Custom Designs ha decidido centrarse en esto este año, en esta segunda temporada y dejar un poco al margen el tema de Game Boy Advance, aunque sabéis que sigo aceptando encargos de Game Boy Advance y de cualquier cosa que veáis en el canal. He notado que hay un hueco muy importante, hemos hablado de ello en el canal, he hablado durante muchos vídeos del tema en el tema este de las consolas mini de Nintendo y hay muchísima gente que se aprovecha del asunto vendiéndote una carcasa barata o incluso empresa en 3D con unas calidades malísimas con unos mandos super chungos y te lo venden por precios, pues eso, 150 euros, 120 euros cuando realmente no vale lo que lleva, ¿de acuerdo? y sabéis que hay una empresa llamada RetroFlag que este año ha publicado este producto que veis aquí que es la Nes P-Case, ¿de acuerdo? Esto es una carcasa para Raspberry Pi esta carcasa lo que tiene es que tiene botones funcionales, tiene un hub USB para tener cuatro puertos USB frontales entrada de red, la tarjeta micro SD entre sale por aquí, sus salidas, ¿vale? y además es un montaje bastante sencillito, pero como veis esto lleva por dentro su electrónica la Pi 3 va aquí encajada y bueno, es chulísimo el problema de esto que, como siempre, en España esto es un país de lobos, ¿de acuerdo? entonces, este producto que en Estados Unidos cuesta unos 30-35 dólares importarlo a España se pone a precios prohibitivos de 60-70 euros como lo estáis oyendo, una auténtica locura conseguir una Nes P-Case original, no un clon chino, ¿de acuerdo? con su packaging original, sus instrucciones, su garantía de RetroFlag todas sus tonterías de RetroFlag pero que al fin y al cabo es lo que le da empaque al producto en España es algo muy caro y lo saben hasta las empresas de mensajería que se aprovechan de ello a través del tema de los distribuidores que uso para Game Boy Advance he conseguido traer una remesa de este tipo de carcasas y bueno, voy a afrontar una nueva etapa en Malacca Custom Designs ofreciendo un producto que es una Raspberry Pi 3 dentro de una carcasa de estas con sus dos mandos de Super Nintendo con sus 16 GB de RetroPie de mi RetroPie configurado por mí con cada juego escrapeado, con sus vídeos sabéis como soy yo con los juegos, ¿de acuerdo? entonces sabéis que puedo esperar y si no me conocéis mirad el canal y podéis tener una idea más o menos aproximada de qué es lo que ofrezco, ¿de acuerdo? no vendo el sistema operativo en sí porque no es mío lleva RetroPie, la última versión, con el frontend el tema de Emulation Station de RetroGama con preview de vídeos con Super Nintendo, Mega Drive, NES, Master System Capcom, toda la placa de Capcom Neo Geo y un Popurri de arcade variado no lleva 50.000 cosas, lleva lo justo y lo necesario lo que jugarías en una consola de este estilo de 16 bits como si fuera la Super NES Mini o la NES Classic Mini entonces nada, simplemente quería enseñarosla y deciros que por aquí van a ir los tiros de Malaka Custom Designs y no solo de Malaka Custom Designs, sino de los próximos bricolaje gamer ya que el espíritu de RetroPie, sabéis que es Open Source y es que todo el mundo se vaya modificando y customizando el sistema a su gusto lo que yo voy a vender con esta máquina dentro de la tarjeta de 16 gigas que yo vendo, la tarjeta de 16 gigas incluyo un RetroPie preconfigurado para que la gente que no quiera complicarse mucho la vida pueda enchufar y jugar rápidamente a sus copias de seguridad o la gente que quiera trastear pueda aprender y hacer cositas interesantes y para ello pues incluyo un manual de instrucciones de como añadir más juegos como configurar el wifi como escrapear como cambiar los filtros de televisión pues bueno, ya sabéis que me gusta hacer este tipo de cositas a mi y también pues un pequeño folletín informativo del espíritu de esta consola que es lo que trae las piezas de hardware porque esto viene con todo con su cargador de 2 amperios con su cable HDMI con todo para que desde el primer momento lo podáis disfrutar y durante el año que viene en lo bricolaje gamer que vaya publicando en el canal os podéis hacer una compilación de RetroPie como la que viene dentro de esta máquina yo seguiré evolucionando esta configuración de RetroPie porque es la mía y esto nunca jamás se acaba llevo como 10 años haciendo mi mame para PC y con esto de RetroPie llevo 3 años también empantanadísimo he cambiado de Pi 2 a Pi 3 y aún así cada día evoluciono más lo que pasa que ahora mismo está en un estado que sí es muy jugoso y muy jugable y no te va a faltar de nada así que nada chicos simplemente era eso un vídeo informativo para que lo veáis para que sepáis que es lo que ofrece Malacca Custom Designs en esta temporada de esto puedo sacar poca producción puedo sacar 3 o 4 máquinas de este estilo al mes porque sabéis que el flujo tanto de RetroPie como de este tipo de cosas no es sencillo de acuerdo y bueno tampoco puedo sacar demasiado así que si queréis hacer un encargo envío nacional o entrega mano en Madrid cuanto antes lo hagáis pues mejor los mandos que se incluyen son unos mandos que están bastante bien pero esto ya sabéis que Raspberry Pi 3 tiene bluetooth para que le podáis enchufar directamente el mando de Playstation 3 por USB se va a comer lo que sea porque es emulación estático y funciona a las mismas maravillas así que nada chicos espero vuestros comentarios espero vuestros encargos si es que lo que queréis cualquier duda me preguntáis un saludo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!